Tú me dejas de sol, directo en el camino Y ahora vienes diciendo que podemos ser amigos Anda y déjame solo, ya no me haga más daño No juegues más conmigo Mira que en esta vida todo el rumbio se paga Hoy lo tienes todo y mañana no haré nada Que hasta la sonrisa a veces se le encara No te burles más de mí, si con eso no ganas nada Ay déjame, si te miro por favor duerme la cara En silencio mi corazón te ama Y en la noche fría mi cuerpo traña tu cama Y en mi boca tus besos que tus labios me daba Ay déjame, si te miro por favor duerme la cara Porque en silencio mi corazón te ama Y en la noche fría mi cuerpo traña tu cama Y en mi boca tus besos que tus labios me daba Maldito laberinto en el que me has metido Todas las direcciones me guían al mismo camino Me llevan al recuerdo cuando me besaban Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Diciéndome te quiero y todo era mentira Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Y en la noche fría mi cuerpo traña tu cama Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Diciéndome, si te miro por favor duerme la cara Porque en silencio mi corazón te ama Y en la noche fría mi cuerpo trae a tu cama Y mi boca tus besos que tus labios redaban Es que te quiero, no puedo olvidarte Tan metido tan dentro que ya no puedo secarte Yo me cuento los labios, niña y hasta se me ensanté Como miro tu boca y no puedo besarte Es que te quiero, no puedo olvidarte Tan metido tan metido que ya no puedo secarte Yo me cuento los labios, niña y hasta se me ensanté Como miro tu boca y no puedo besarte Es que te quiero, no puedo olvidarte Tan metido tan dentro que ya no puedo secarte Yo me cuento los labios, niña y hasta se me ensanté Cuando miro tu boca y no puedo besarte Es que te quiero, no puedo olvidarte Tan metido tan dentro que ya no puedo secarte Yo me cuento los labios, niña y hasta se me ensanté Cuando miro tu boca y no puedo besarte Yo me cuento los labios, niña y hasta se me ensanté Maravill семь si para aceptarse Mi primer, en una buena 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 buenaRes Amém? Gracias.